Con mucha pena estaban los familiares y amigos de esta distinguida dama de Iquique que vivió gran parte de sus últimos años en la localidad de Guaraciña, aunque durante el 2013 se trasladó a vivir junto a su hija a la comuna de Alto Hospicio. Rosa estuvo casada con Raúl Humberto Maita Bustamante, que murió el año 2011. Rosa y su esposo Raúl eran muy amigos del ex intendente Alejandro Soria Varas, de quien tenían muy buenos recuerdos. Es por ello que el alcalde Jorge Soria Quiroga y la primera concejala de hospicio, María Inés Maquiavelo, concurrieron a despedirse de la nonagenaria mujer. Madre fue una mujer que siempre amó junto con mi padre el desarrollo de un pueblo, siempre como dirigente, siempre la apoyó en sus actividades y ella formó clubes de ancianos, hizo clubes de madre, organizó clubes deportivos, siempre en el labor social, siempre apoyando a la gente. La sencillez de Rosa Valenzuela era valorada por todos los vecinos, quienes a la vez admiraban su condición física, aunque durante el último tiempo su salud empeoró por la fractura de sus caderas. Su hija recordó que su madre era una persona muy simpática con quienes les agradaba. Mi madre era una persona de un carácter muy fuerte, ella tomaba decisiones y esas eran las que se hacían. Nunca se sintió abatida mientras podía tener su fuerza y su lucha para dar la pelea. Yo nunca escuché en sus labios decir no se puede, siempre se podía, pero había que esforzarse. Finalmente los restos de Rosa Valenzuela Larcón salieron desde su casa de alto hospicio en calle Rancagua, en compañía de sus familiares y amigos, rumbo a su querida localidad de Guaraciña, donde descansará junto al gran amor de su vida, don Raúl Maita.